¿Puede caducar una concesión minera? Es una pregunta muy válida, como tal Daré respuesta técnica en este video Saludos cordiales estimados amigos y bienvenidos una vez más a mi canal En esta oportunidad voy a explicar acerca de la concesión minera Caducidad de la concesión y extinción Claro que sí, las concesiones mineras caducan y se extinguen Y les voy a explicar las causales de la extinción y de la caducidad Primeramente vamos a visitar al Geocadmin Es el portal donde se encuentran registradas todas y cada una de las concesiones mineras Rápidamente explico que es un petitorio minero El petitorio minero es la solicitud de la concesión minera Y la concesión minera ya es aquel derecho que tiene el concesionario De catear, prospectar, explorar, explotar el derecho minero Con las respectivas licencias ambientales, licencias operacionales y licencias sociales Bien, ahora mismo estoy de vuelta aquí en el Geocadmin Una página web del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico Más conocido como Ingementer El cual es un portal que permite visualizar las concesiones mineras de todo el Perú Aquí por ejemplo tenemos una concesión que está en trámite y una concesión titulada Posterior al título cuando no se cumplen ciertos requisitos viene la caducidad Y vamos a ver por qué Por ejemplo aquí esto de color negro ya es una concesión extinta Se extinguió la concesión debido a las siguientes causales Las causales de extinción de los derechos mineros Caducidad, abandono, unilidad, renuncia, rechazo, inadmisible Aquellos que no son publicables de libre denunciabilidad Por cancelación también porque no son publicables de libre denunciabilidad Esas son las causales de extinción Ahora vamos a la pregunta central ¿Puede caducar el derecho minero? Sí, claro, vamos a ver por qué Aquí por ejemplo tenemos un derecho minero Y vamos a ver el resumen de ese derecho minero Lo pueden ver aquí en resumen del derecho minero Vemos el resumen Y acá en la parte inferior indica resoluciones Caducidad por no pago de vigencia O sea, no pagar la vigencia Es causal de caducar al derecho minero Bueno, eso se ve aquí en el reporte de pago de derecho de vigencia y penalidad Se hace clic en esa zona y se ve por ejemplo Aquí tenemos un derecho minero cuya vigencia pues debe ya mucho tiempo Son más de 3 mil dólares de deuda Y aquí tenemos algo de 50 mil soles de no pago de penalidad Por lo tanto este derecho minero ya está próximo a ser caducado Como vemos en el otro resumen Aquí mismo indica que esto ya está pues caducado por el no pago de la vigencia Resumiendo Un derecho minero caduca por no pago de vigencia y no pago de penalidad ¿Durante cuánto tiempo? Dos años consecutivos de no pagar la vigencia O dos años consecutivos de no pagar las penalidades Ahora si se paga digamos un año de vigencia y un año de penalidad Esto se puede pasar para el otro año de la deuda Pero si son dos años consecutivos de no pago Ya eso es causal de caducar el derecho minero Y posterior a eso ya viene pues la extinción del derecho minero ¡Gracias!